Eso que ha sido a partir de haber cerrado como lo hemos hecho de forma contundente ese tercer set que nos daban el 1-2 para estar por encima. Hemos esperado a que fallaran, hemos afonjado con el saque, hemos estado muy a la expectativa, no hemos sabido machacar, no hemos sabido cerrar. Y bueno, les hemos dado vida, se han crecido y la verdad que han hecho un buen trabajo en tanto en el cuarto como en el contra. ¿Hay vida para el partido cuarto? Hombre, por supuesto que sí, ya sabéis que las alternativas están claras que han existido hoy, tanto para un lado como para otro. Mañana va a ser un partido seguramente distinto, con bastante menos lucidez, con más error después de este partido. De mañana los únicos van a estar muy cansados y hay que intentar estar más listos, cometer menos errores y a ver si podemos hacer que el quinto venga a peor. Bueno, esperemos que haya sido solo un bajón de tensión por el gran esfuerzo que ha hecho. Ya se ha pasado en el quinto set casi entero con síntomas de no poder más y bueno, me imagino que ya con ese último punto ha llegado a su límite, ¿no? A ver si lo podemos recuperar, espero que no sea nada físico, sino ya te digo, solo ese cansancio y todo esto mañana traer con nosotros. Para los que tenían dudas de venir mañana o no, ¿tú qué les dices? Hombre, con lo visto hoy se tienen que dar cuenta de que nos hacen más falta que nunca, ¿no? Estamos ahí, estamos a un poquito, seguramente que con ellos ese poquito se va a poder conseguir y vamos a poder volver con todo el mundo de nuestra casa. Así que, bueno, que hagan el esfuerzo que creo que este grupo de chicos, pues el quinto que ha hecho aquí hoy, se merece.